¡Ah, Gengis Khan! ¿Y es verdad que no te gusten los oricios? ¡Sí, no me gusten los oricios! ¡Ni el pote, ni la sidra, ni los berrones! Ni soy del Sporting, ni soy del Uvieu. Nací en Mieres, pero soy del París Saint Germain, ¿y sabes por qué? Porque soy mongol. ¿Qué labia tienes, Gengis? Como mi huelo, que era mongol.